De la terraza De la tierra a los chichanas, hoy les traigo mi canción De la tierra a los chichanas, hoy les traigo mi canción Alabando a Jesucristo, alabando a mi Señor Alabando a Jesucristo, alabando a mi Señor Mi tierra es tierra bendita, pues es bendición de Dios Aquí la vida es hermosa, que linda es mi región Mi tierra es tierra bendita, pues es bendición de Dios Aquí la vida es hermosa, que linda es mi región De la tierra a los chichanas, hoy les traigo mi canción De la tierra a los chichanas, hoy les traigo mi canción Alabando a Jesucristo, alabando a mi Señor Alabando a Jesucristo, alabando a mi Señor Mi tierra es tierra bendita, pues es bendición de Dios Aquí la vida es hermosa, que linda es mi región Mi tierra es tierra bendita, pues es bendición de Dios Aquí la vida es hermosa, que linda es mi región Música 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 Música